¡Hola a todos! Es... ¡Abril! Es abril, lo que quiere decir que ya pasó un mes, así que tengo un nuevo video de favoritos del mes. El video pasado fue un poquito... como... de todo. En inglés se dice random, no sé en español cómo se diría. ¿Aleatorio? No creo que se diga así, pero bueno. Y como que me he dado cuenta que todos los videos de favoritos son así, como... extraños. Lo digo porque la semana pasada vi un video de favoritos donde una de las youtubers que yo sigo nos contó que uno de sus favoritos era una aspiradora. Bueno, traté de separar todas las cosas como por categorías. Así que esta es la categoría de cosas de salud, belleza... Todas esas cosas que a nosotras las niñas nos encantan. Así que empecemos con una de mis marcas favoritas, pero favoritas de toda la eternidad, de toda la vida, y de todo el mundo mundial, que no existe aquí en Canadá. Es Natura y es una crema para las manos. También ellos tienen como para pies, para qué sé yo qué... Tienen de todo. Pero esa marca no existe aquí en Canadá. Así que cada vez que mi mamá viaja, yo le pido como un mercado o una compra completa de cosas. Y ella me las trae. Entonces ya está a punto de acabarse esta. Esta es la crema de manos. Ellos tienen como con la ropa diferentes colecciones y como que cada colección, por así decirlo, se basa como en una fruta o en una esencia o en algo así. El mes pasado se me acabó mi aceite y algo que yo y creo que la mayoría de niñas como que somos adictas a, es a cremitas y aceites. Entonces yo siempre me baño y apenas salgo de la ducha me baño otra vez de aceite o de crema. Y este más estoy usando este porque el mes pasado usé otro y se me acabó. Pero definitivamente este aceite me encanta. El olor es delicioso, pero delicioso. O sea, yo quisiera después de ponérmelo hacerme así por todo el cuerpo porque huele delicioso. Y este es de pimienta rosa que uno quiere comérselo. Y es delicioso, ya 30 veces delicioso. Después, este me lo regalaron en enero y lo he estado usando. Y definitivamente tengo que decir que es una de mis fragancias favoritas de esta tienda que se llama Bath & Body Works. La verdad, no estoy segura si está en México, en Colombia y en el resto de los países de las personitas que hacen parte de este planeta. Sé que la mayoría son de México y Colombia. ¡Viva México y Colombia! Bueno, pero esta fragancia está súper rica. Ellos también van como por colecciones. No sé si esta fue de Navidad porque ese fue el momento en el que me la regalaron. No estoy segura. Pero es súper rica y lo que me gusta es que dura. Porque la mayoría de los splash que uno usa, que no son como perfumes, como que se van muy rápido con el tiempo. Pero este es fantástico, dura y en serio que huele a sexy. Ahí se huele, se los juro. Y ya para terminar en esta categoría voy a mostrarles dos productos de maquillaje que me han encantado durante este mes. El primero son estos polvos de la marca L'Oreal. ¡Te amo L'Oreal! Y se los juro, se los juro que L'Oreal no me está pagando. Pero es que tienen muchas cosas muy buenas que me encantan. Estos polvos son neutrales. Entonces, claro, si los puedo abrir. Yo los utilizo como para sellar el maquillaje al final de todo. Entonces, son así, no son como súper... ¿Cómo se dice eso? No sé, son como... Un poquito densos. Entonces, como que hasta a veces me los pongo sin nada más y la piel se ve súper bien. Y traen esta pomita o esponja o no sé... Que no les puedo mostrar la parte de atrás porque está usada. Se ve desagradable. Pero traen esto y después traen el espejo. Y ya, es muy chery. Y lo segundo es de... También L'Oreal. De una de las marcas de L'Oreal que se llama Maybelline. Y por cierto, si no han visto el video que subí el viernes, tienen que ir a verlo. Porque acá se hacen como unas ventas como de promociones de ropa, de bueno, de diferentes cosas. Y por primera vez fui a una de esas ventas de L'Oreal. Y fue muy chévere. Compré un par de cosas. Si quieren que haga un video sobre lo que compré. Déjenme saber porque he estado utilizando los productos y en serio que me han encantado. Además, habían cosas de otras marquillas por ahí que compré. Como el label que tengo de puesto. Pero bueno, volvamos al video. Sí, este delineador me encanta. Este delineador me lo presentó mi cuñada Daniela. Gracias Dani por haberme presentado este delineador. Es lo más fácil de usar si ustedes no tienen mucha experiencia con delinearse los ojos. Es lo más, más fácil de usar. Yo ya tenía antes el negro, pero este ha sido mi favorito este mes. Porque este color hace que mis ojos se vean más claritos. Hoy no lo tengo por este porque hoy me puse negro. Pero cuando lo use les voy a dejar saber para que sepan cómo se ve. No sé, se me ven los ojos como un poquito más verdes y me encanta. Además que es súper, súper fácil para como que hacer la colita del wing del delineador. Entonces, favorito. La otra categoría de este video va a ser actividades. La vez pasada les hablé del gimnasio. Ya se me acabó el mes, ya no estoy yendo al gimnasio. Pero sigo yendo a la biblioteca del community center de mi comunidad, de mi barrio. Si ustedes me siguen en mis redes sociales ya habrán visto este libro. Que lo saqué el año pasado, pero estaba leyendo también en busca de Alaska. Creo que se llama en español. Y no lo... o sea, lo agarré y ni siquiera lo abrí. Lo como que lo jeé y no... Sí, no lo leí. No lo leí. Tengo que ser honesta con ustedes. Pero ya voy, 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 voy llegando y es buenísimo. Les juro que esta les va a encantar. Son tres libros. Este es el número uno. Se llama The Selection. Me imagino que en español va a ser La Selección o algo así. La autor de este libro es Kira Kass. Y como todos los libros dicen que fueron bestseller y qué sé yo que... No crean, no siempre son bestseller. Pero este está bonito. Y por otro lado, un poco más adulto, un poco más... No adulto, porque si uno sea chiquito uno puede tener inspiraciones de no ser empleado, sino ser empleador. Este libro se trata de eso. Estamos a punto de sacar un proyecto con Gusti que tiene que ver sobre un negocio que estamos haciendo. Y bueno, hemos estado leyendo, escuchando y viendo muchas cosas sobre emprendedores. ¿Emprendedores o emprenderismo? No, creo que se diga así. Emprendesarios. Emprendesarios. Y sí, hemos estado leyendo y como que adquiriendo mucha información sobre cómo armar uno su propio negocio. Así que este libro se los recomiendo. La verdad, no estoy segura si está en español, pero... ¿Sí saben inglés? Está buenísimo. En la categoría de entretenimiento, desde que llegué aquí a Canadá, soy adictada a las series gracias a mi esposo. Así que les voy a hablar de una nueva serie que estoy viendo. Esta nueva serie se llama Supergirl y es súper chévere. Yo pensé que iba a ser súper girly, como más romanticona y más boa, pero no. Me ha encantado Érmela porque esta serie hace mucha referencia de villanos y de héroes hablando en el mundo de los cómics. Y como Gusty es un geek boy que le gusta mucho eso, entonces él sabe todo, él sabe quién es, él sabe si es malo, si es bueno. Entonces yo siempre le pregunté como que, oye, este es bueno, este es malo, y bueno, en fin. Al principio me dijo, ay, puedes vértela sola. No, a mí no me gusta, eso es de niñas. Pero ahora se la ha estado viendo conmigo ahí más o menos. Así que así de buena es. Creo que más adelante voy a hacer un video de como mis series favoritas, porque en serio se les juro que vemos muchas series. Flash, Errol, Supergirl, Once Upon a Time, Modern Family, Dante Navi, How I Met Your Mother. En fin, un montón de series. Algo que voy a agregar a esta categoría es siempre tratar de darles un nuevo canal de YouTube para ver. Y si ustedes piensan en YouTube como una carta de un restaurante, en serio que hay opciones para todo el mundo. Si les gusta la carne, si les gusta el pollo, si les gustan las verduras. Bueno, YouTube es algo así, lleno de cosas para todo el mundo. Entonces mi primer YouTube channel favorito de regalo por ustedes es una niña colombiana que vive en Montreal y ella hace videos sobre Canadá. Yo sé que últimamente mucha gente se ha agregado a este canal por mi video de cómo llegué a vivir aquí a Canadá. Si no lo han visto, ahí está. Y yo quisiera como que poder darles más información a canadiense, pero la verdad es que yo no sé mucho de papeles y de inmigración. Les puedo contar como mi experiencia como inmigrante, lo que ha sucedido, lo que ha aprendido, todo eso. Pero en cuanto a papeles, la verdad que no tengo mucha información. En todo caso, esta niña hace videos súper, súper informativos sobre Canadá y lo más curioso, pero no va a ser agradecida, es que nunca le ves la cara. Es un fantasma. No, no es un fantasma. Pero nunca le ves la cara y eso me llamó mucho la atención. Y he estado viendo sus videos muy, muy buenos. Le mando un saludo. Si está viendo este video, no sé. Pero le mando un saludo desde acá de Toronto. Súper chido. Si algún día nos conocemos. El nombre del canal es Keep Keep It Tiny. No sé si se pronuncia así. O Keep Keep It Tiny. No sé. Pero sí. Vas a mimearlo porque está muy chévere. Aún más, si quieren saber algo un poquito más de Canadá, como más en detalle. Más que una niña poniéndose ropa en Canadá. Que es lo que yo amo en este canal. Por último, hablamos de música porque la vida sin música es muy aburrida. Tengo tres canciones, tres bandas, tres artistas que me encantan. Los he estado escuchando durante todo el mes. Tanto que tengo cansado a mi esposo y a mi hermano. Empezamos con una banda británica porque a mí me encanta el rock británico. Esta banda se llama Faust. No sé si está bien pronunciada la cosa, pero así se llama. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La canción que he estado escuchando ellos se llama Mountain At My Gates. Es súper chévere. Y es como, bueno, ellos dicen que son indie, un rockcito indie. Entonces, no sé. Me gusta mucho este estilo de música. Después, en el mismo estilo de música, pero yéndonos hacia otro lado del mundo. Está una banda americana que me fascina, pero me fascina. Y van a estar en julio, acá en Canadá. Y ojalá yo pueda ir a verlos. Ojalá. Se llama Mystery Wives. Me encanta tanto que la otra vez puse todo el álbum. Y Lucy dijo, sí, también me gusta. Y yo fui feliz. La canción se llama No Need For Dreaming. Y es súper chévere, es así, te hace aplaudir y todo. Es muy chévere. Y por último, hay una canción que de verdad ha sido muy importante para mí en este momento de mi vida. La utilizo casi que en todos mis devocionales, porque la letra es súper linda. Es de una banda cristiana, como contemporánea. O así se hacen ellos llamar su estilo. Y la canción se llama Make A Way. Y la banda se llama I Am They. Toda la información sobre estas canciones se las voy a dejar ahí abajo. Chéquenla, como dirían mis amigos mexicanos. No. Mírenla y me cuentan qué les parece. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, denle like. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse. Hay mucha gente que ha llegado a este planeta. Esto no es un canal. Esto es un planeta. Y todos están bienvenidos a ser parte de este planeta. Así que vengan. No necesitan visa. No sé de dónde salió ese. Ok. Sí. Suscríbanse. Vengan. Están súper bienvenidos. En serio que sí. Todo. Absolutamente. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ustedes. En que les guste. En que se rían. En que se distraigan un poco de la vida normal que llevan. Tengo que decirles y tengo que contarles que pronto el canal va a dar un giro. Porque vamos a tener una nueva imagen. Nuevos colores. Y vamos a tener horarios fijos de videos. Y no puedo terminar este video sin mandarle saludos a Nancy Aparicio. Que me ha dicho que le mande saludos. Donde sea que vivas. Donde sea que estés. Lo que sea que estés haciendo hoy. Te mando saludos, besos y abrazos para ti. Y para el resto de las personas que nos ven hoy. Y ya. Eso fue todo. Bye. Bye.